Hola chicos, good afternoon, how are you today? Hola, ¿cómo están? I'd like to introduce myself. My name is Mariana Juárez Vázquez. I'm studying Language for Lent and Alvar Institute. I have a one master in Education. Hola, my name is Mariana Juárez Vázquez. Estudié en el Instituto Alvar, en la ciudad de Puebla. Tengo una maestría en Educación. Today we are going to explain the phonetics and phonology of English. Hoy les voy a explicar acerca de la phonética y phonología del idioma inglés. Algunas veces ustedes han escuchado algo acerca de esto. A mí me gusta enseñarlo al inicio de mis cursos en inglés. Ya sea en inglés uno, English speech, English conversations and English reading. Porque hay muchas personas que no saben articular los sonidos en inglés. Y es de vital importancia para su aprendizaje en una segunda lengua. Les voy a explicar, bueno aquí como tal vamos a escribir phonetics. Phonetics, phonetics, phonetics. Phonetics, phonetics. Phonetics, phonetics. The meaning of phonetics is the study, study of human sounds, of human sounds in general. Phonetics, phonetics, phonetics. Phonetics, 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 phonetics. Phonetics es el estudio de los sonidos humanos en general en función de una lengua en particular. En este caso, estamos hablando del idioma inglés, English. Hay sonidos fonéticos, o digamos que fonéticos se dividen también en fonemas. Fonemas. Estos fonemas son los sonidos individuales. Por ejemplo, si yo tengo una palabra que es cool, Fonéticamente yo la puedo representar entre líneas o colchetes y decir la palabra ca, u, l, cul, cul. Aquí está, bueno, dije que la definición de fonem es sonido individual de cada palabra, ¿sale? Sonido individual. En inglés tenemos aproximadamente cuarenta y tres sonidos. There are forty three songs. De estos sonidos, hay sonidos de consonantes, consonants, y hay sonidos de vocales, bowels. Sonidos de consonantes y sonidos de vocales. Entre los sonidos de consonantes, estoy chica, no sé si se ve, creo que sí se ve. En sonidos de consonantes, hay sonidos que son voicet, y un voicet, un voicet. Y sonidos de vocales, short and long. Consonants, voicet, un voicet, un voicet, un voicet, un voicet, short and long. Entre los sonidos de consonantes, voicet si son fuertes, un voicet, bajitos, su pronunciación. Y voicet si son cortas, short or long, largas, si son cortas o largas. Aquí, ¿quién es el consonante? ¿Quién es el consonante? For example, the letter N, E, W, X, P, 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 and the bowels. Which one of the bowels? For example, the letter A, E, I, O, U. Hay vocales que son cortas y vocales que son largas. ¿Cuáles son las vocales? L, E, I, O, U. De las vocales hay una canción, for example, for the English clip. L, E, I, O, U, D, C, P, and W, X. Hay una canción de inglés kit, de las vocales. Igual, en consonants, ¿cuáles son? N, G, W, X, P. Voy a enfocar un poco en un documento que tengo. Viene de la definición de phonetics and phonology. Dice, phonetics, voy a checar si se ve, ah, si se ve. Dice, phonetics is the study of human sound in general without saying what functions with sound may have in particular language. The team phonetics is, however, often used with reference to the one language when the emphasis is in the pronunciation of this language. Phonetics is the study of the sound of human sound in general in function of a language in particular, making reference to the language and emphasis on its pronunciation. This is the three forms phonetics. Articular phonetics, acoustic phonetics, and auditive phonetics. Tenemos sonidos articulatorios, que son la emisión de sonidos, acoustic phonetics, cómo se transmiten los sonidos, y audit phonetics, cómo recibimos los sonidos. Y también aquí tengo la definición de phonem. Yo les expliqué cómo que se divide en consonantes y vocales, que es el sonido individual de cada uno. En inglés, en inglés, do you have the next meaning? The smallest of units of language, which distinguish its meaning, the organizational units of phonology. Start a phoneme. The brackets are used as slashes. For example, the words cool. K-U-L. Artisan of the word cool. Aquí tengo phonema de la palabra de cool. Les explicaba que los sonomas se representan entre líneas o corchetes, ¿sale? Por ejemplo, en la palabra cool, decimos cool, cool, ¿sale? Esto nos sirve para identificar ciertamente algunos sonidos. Por ejemplo, es diferente pronunciar esta palabra. A lo mejor, bats, 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 backs, 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 got, got, ¿sale? Estas palabras, estas de bats, bats, cat, pertenecen al grupo de las vocales cortas, de las vocales cortas. Su pronunciación es corta. ¿Ok? Y también hay sonidos de vocales largas, vocales largas. Pero les voy a ir explicando, ¿sale? Después dice... Bueno, aquí, characteristics or articulations. Nosotros para poder producir sonidos necesitamos de nuestro tracto vocal, de nuestro tracto vocal. Hay sonidos que son labiales, labialzones, vedales, vedazones, sonidos que son palates, palatales. A eso se refiere con charrofiex o articulations, ¿sale? ¿Qué es lo que necesitamos de nuestro tracto vocal para producir los sonidos? Entre la clasificación de sonidos hay labialzones, labialzones, palates, sonidos palatales, glotalsones, sonidos glotales, sonidos. Ok, sí se ve, sí, vocal, labial, palates, vocal, sonidos. Entre la definición de sonidos glotales, dice glotal, gris glotal, utilizamos la lengua, taunch. El glotales es estructural, speaking with the grudge, which arrives with the vocal force, art, kip, air, apel. En sonidos velares, dice latin, verlo, hat or national, opening of the reed. The verlo is the soul palate, between the heart palate and the úvula, at the back of the moon. En los sonidos velares utilizamos el paladar duro, la úvula y la boca. Les voy a enseñar una imagen del tracto vocal, de vocal tract, para que me entiendan de qué estoy hablando. Por ejemplo, aquí, vocal tract o nasal recovery. Tenemos nuestro palé, palé, lips, taunch, jam, larynx, or recovery, firing epiglottis, larynx, opening into firing and esófagos. Tenemos nuestros labios, la lengua, la barbilla, el paladar, nuestra cavidad nasal, la laringe. Todo esto a nosotros nos ayuda a producir los sonidos y de ahí depende su clasificación. Si nuestros sonidos son labiales, lips, también nuestros sonidos velares, velarsomes, con la lengua, como les explicaba. Sonidos palatales, palates, palates, ¿sale? Cada uno tiene su clasificación. Aquí utilizamos más los sonidos de las consonantes, ¿sale? Consonantes. Tengo, I have the ones in the around, por ejemplo, de consonante alveolar and belabial sounds. Las consonantes que son bilabiales son la P y la B. Poo, boo. Por ejemplo, en las palabras, en las palabras bat, bit, este sonido sería bilabial porque utilizamos los dos labios. Bat, bit, eh, bags, bags, boo, ¿no? ¿Escuchan cómo juntamos los labios? Boo. Sonidos alveolares, sonidos alveolares, sonidos alveolares, which one the consonants, D and B. Sonidos fortis, chemistry, K, good. Se conocen como sonidos velares. Aquí la parte de atrás de la lengua se levanta y va a chocar arriba con la boca, ¿sale? Ok. Además, vamos a tener sonidos fricativos. Sonidos fricativos. Pos alveolares, palatales, palatales y labiovelares. Por ejemplo, esta palabra, yes, yesterday, young, yet. Voy a poner esto, bueno, aquí, vale, sonidos palatales. Yet, yesterday, young, young. Jueven, todavía, ayer. Son sonidos palatales. Ok. Y de aquí, I'm going to show this, the one audio for the YouTube, Articulares Fonerics. Ustedes, look, please, Articulares Fonerics. Pueden buscar un video en YouTube que se llama Articulares Fonerics, donde vienen todas las explicaciones que les estoy dando acerca de la fonética en consonantes, fonética en consonantes. También hay la pronunciación de las vocales, hablando un poco de vocales, si son cortas o si son largas. Por ejemplo, en el grupo de las acortas, sure, bat, cap, mat, fan, sure, i, dead, met, get. Es pronunciación de palabras cortas, ¿vale? Aquí voy a hacer un pequeño dibujo explicando acerca de la pronunciación de las vocales. A, E, I, O, U. Aquí yo les digo a mis alumnos, vamos a hacer el gusanito de las vocales. A, E, I, O, U. De bowels. De bowels. En las vocales, tenemos que son vocales cortas y vocales largas. Entre las vocales cortas están, bueno, como les decían las palabras, bat, cap, bat, cap, fan, sharp, i, dead, met, get. Yet, the sharp, i, thin, lead, in. The sharp, o, bags, fat. The sharp, you, could, rub, gun. ¿Sale? Vampiro, gorra, ventilador, apostar, conocer, obtener, todavía, aleta. ¿Sale? En largas, long. Por ejemplo, cake, cake. Aquí hacemos énfasis a la vocal. Sale cake, make, lay, face. Wish others. Long, E, long, E. Need. Free, free, free. The long, I, long, I. Dine, rice. The long, O, phone, moan. The long, you, you. And cute. Esta sería la pronunciación de las vocales. Voy a acercar un poco la pantalla. The vowels. The vowels, A, the vowel, E, the vowel, I, the vowel, O, the vowel, U. Short, A, bags, cap, fan. Short, E, bed, met, get, yet. Short, I, fin, lead, pin. Short, O, bags, fat. Short, U, could, room, gun. Long, E, long, E, cake, make. Meat, free. Dine, rice. The long, O, ho, moan. Cute, cute. ¿Sale? Ok, espero y les haya quedado claro que es fonética en inglés. Which one the consonants. Which one the bowels. ¿Cuáles son las consonantes? ¿Cuáles son las vocales? Estas nos van a ayudar a nosotros a pronunciar algunas palabras. Aquí les tengo un grupo de palabras entre las que les escribí. Como bad, bad, cap, cap, cat. Short, E, bed, fed, get, let. Short, I, did, did. Short, O, bags, facts. Short, U, bus, cook. Long, E, cake, make, date. Long, E, keep, free. Long, I, hide. Long, O, hold. Long, U, hyun. Hyun. Ok. Lo que yo hago aquí también es enseñar un poco la fonemas en inglés y pronunciación de palabras. Ok. Gracias so much. Gracias so much.